En esta ponencia voy a plantear una serie de características que en mi opinión son propias de la cultura pop y que podemos observar en ciertos vídeos yihadistas emitidos a través de YouTube. La primera de las características sería la banalización de la violencia y es que en mi opinión uno de los elementos más inquietantes de esa forma de reseteo de la cultura popular es la fascinación en torno a la violencia que envuelve a los potenciales receptores del discurso yihadista en Internet. Una fascinación que se asemeja a la cultura de bandas que abordan algunos autores y que parece discurrir de forma sinuosa en el seno del triángulo de la violencia de Galtún. Alberga por tanto una violencia cultural entendida como la congregación de aquellos aspectos de la cultura que pueden utilizarse para justificar o legitimar violencia directa o estructural. Al abrigo de la banalización de la violencia, el amplio contenido audiovisual incrustado en YouTube logra alimentar de alguna forma la violencia directa materializada en los jóvenes yihadistas que se alistan en los grupos que operan en los escenarios de conflicto de Oriente Próximo. De este modo se trivializa la violencia al hacerla comestible para el internauta. La segunda de las características que observamos en algunos vídeos yihadistas en YouTube es la llamada estética shooter o de videojuegos, como ciertamente una herramienta de reclutamiento. En esta categoría nos encontramos con uno de los elementos propagandísticos más consolidados en la estructura mediática de organizaciones terroristas como el ISIS. Esa estética identificada en algunos vídeos bebe claramente de la dinámica shooter, lo que obviamente se considera una estrategia intencional. El mensaje trasladado consigue camuflarse en un lenguaje más propio de los millennials, de modo que el reclutamiento real o ideológico es una propuesta clara de vivir emociones fuertes. Se desplaza la relevancia religiosa y se centra la estrategia en conformar historias que ofrezcan la oportunidad de jugar de verdad a la violencia de los videojuegos, pero en un escenario plenamente realista, como por ejemplo el de Siria. La tercera de las características es la que denomino la estética cinematográfica o de videoclip. En algunos casos se identifican producciones cinematográficas de altísimo nivel técnico, artístico y de recursos económicos, que implica la contratación de profesionales con verdadero talento artístico, tanto camarógrafos como editores profesionales de vídeo o incluso directores teatrales. En el caso del Isis se han demostrado notables capacidades para el desarrollo de producciones audiovisuales teatralizadas y con una estética más propia de las películas de acción de Hollywood que de producciones de segunda rodadas en un páramo desértico, por ejemplo en Oriente Próximo. Al fin, se trataría de lo que algún autor ha dado en llamar high concept, esto es, la consecución de titulares a través de historias bien elaboradas. En muchos de los vídeos que observamos en Youtube de contenido yihadista percibimos cierta estética amateur, de forma simultánea a la creación de producciones de alto presupuesto efectivamente observamos que la democratización en el acceso a la tecnología ha favorecido la generación ilimitada de productos audiovisuales realizados con teléfonos móviles y postproducidos con escasos recursos, lo que por una parte pretende transmitir el valor del auténtico y por la otra la trivialización de las escenas bélicas. Suelen ser vídeos grabados con cámaras GoPro colocadas en la cabeza de algunos de los combatientes, mientras que en otros casos se trata de planos fijos de acciones armadas en escenarios apocalípticos como la toma de edificios o la grabación de la actividad diaria de los yihadistas en el frente. Esta estética casera suele responder a planos por lo general movidos, con malos encuadres y montajes muy mal asamblados, en numerosas ocasiones con transiciones simples. También es relevante como característica de este tipo de vídeos el empleo de una simbología yihadista. En el caso del Estado Islámico, por ejemplo, ha interiorizado determinados elementos simbólicos procedentes de otras organizaciones yihadistas, como por ejemplo el uso de una estética muy determinada, de colores, de transiciones particulares. En definitiva, cada grupo yihadista presente en YouTube ha empleado en mayor o menor medida alguno de estos recursos mediáticos, haciendo suyos elementos de la sociedad occidental, lo que sin duda inquieta al público receptor de los medios de comunicación occidentales. Y finalmente, los Nashid. Los Nashid son canciones yihadistas, canciones de guerra. Numerosos vídeos emitidos en YouTube ofrecen una banda sonora muy característica en forma de cantos a capela. Son las llamadas Nashid, canciones que ensalzan a los mártires en forma de juegos de voces sin instrumentos. En definitiva, nos encontramos ante nativos digitales del yihadismo que han crecido con los elementos culturales de la sociedad occidental y que sin duda logran conformar una subcultura de la violencia globalizada que bebe de la estética hollywoodiense mientras impone preceptos religiosos incompatibles con un Estado de Derecho. Es una revolución que no parece tener parangón en la historia, es la parangonización de la cultura popa.